Somos Guateros Medicinales, una empresa con 4 años de experiencia en medicina homeopática. Somos especialistas en venta de guateros, semillas para su uso en jaquecas, estrés, dolor de muela, golpes, várices, fiebre, picaduras de insectos, quemaduras, lumbagos, tendinitis, cólicos, artritis, entre otros. La calidad, los precios bajos y la garantía de nuestros productos nos convierten en su mejor opción. Llámenos sin compromiso, ofrecemos atención personalizada. Gracias.